El próximo 19 de septiembre, por tercer año consecutivo, la ciudad de Orizaba participará en el mega simulacro que se realiza a nivel nacional. El coordinador municipal de protección civil, Antonio Vázquez Sánchez, señaló que en esta ocasión participarán todas las escuelas, al igual que los centros comerciales. A días de lo que se viene la semana nacional de protección civil, 19 de septiembre, un aniversario más del terremoto del 85, por tercer año consecutivo, la ciudad de Orizaba tendremos un simulacro, un mega simulacro en toda la ciudad. Hoy van a participar más centros comerciales, hoy van a participar todas las escuelas. Este día lunes estamos platicando con ellas para que se activen a las 11 de la mañana las alarmas, las sirenas y prepararnos una vez más en materia de sismos. Qué hacer en caso de y en el momento necesario. Dentro del proyecto tenemos lo que son todos los centros comerciales, Nuestra Oriana, Aurrera, Chedraui, Coppel, todos los centros comerciales participarán con nosotros. El seguro social, las clínicas del INSS, hospitales, todos los comercios que están en el centro histórico, están invitados. Eso es parte de lo que tenemos en este 19 de septiembre, un aniversario más del terremoto del 85. De igual forma, Antonio Vázquez informó que el 20 de septiembre impartirán un curso de espacios confinados a elementos de protección civil, policía municipal, bomberos, al igual que Cruz Roja y Águilas Negras. El día 20 empezamos con un curso para todos los elementos de protección civil, denominado espacios confinados. Vamos a tener esa capacitación de cuatro días, el cual estaremos preparándonos también para tener más conocimientos. Están invitados a otros compañeros de protección civil de otros municipios, que también creo yo que es necesario que también aprendan, que aprendamos todos juntos. Bomberos va a participar con nosotros, Cruz Roja va a ser invitado, son las brigadas que nos han apoyado, Águilas Negras va a ser invitado. Y es parte de los equipos que van a estar, desde luego elementos de la policía, que son los que están en primer contacto con los incidentes, con los accidentes, van a estar dentro de este curso. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.